Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de PIXIERON 3D SCHOOL, en este caso vamos a hacer un tutorial que nos habéis pedido a través de nuestro canal de youtube, a través de los comentarios y es la creación de un pincel personalizado, en este caso vamos a hacer un pincel que va a ser a través de una textura de una cremallera, el otro día vimos como podíamos crear una cremallera y colocarla por encima, pero en este caso vamos a ver que en vez de hacerlo con geometría la vamos a esculpir directamente, para ello lo primero que vamos a hacer es, seleccionando nuestra esfera o nuestro objeto, da igual el que sea, entramos en modo escultura, en modo escultura como vimos el otro día aquí tenemos muchos pinceles que son descargados, que ya os pusimos en el otro vídeo el enlace para que lo podáis descargar, lo que vamos a hacer es crearnos nosotros un nuevo pincel para que nos salga en toda esta lista, vale, para ello vamos a coger un pincel que nos pueda venir bien si queremos como características principales y vamos a utilizarlo de base, como ahora mismo no tenemos planteado ninguno, como si estuviésemos desde cero para que entendáis, vamos a coger uno base que es el clay street, le ponemos a más, nos pone .002 y aquí nos pone un 3 y lo que vamos a hacer es cambiarle, bueno, vamos a ponerle directamente y le ponemos cremallera, vale, al darle fijaros como ahora ya se nos ha cambiado, ya se nos pone en el orden alfabético y tiene todavía la f, que lo que nos hace esa f es recordad que se nos mantenga dentro del archivo cuando guardemos nuestro .blend, vale, ahora lo que vamos a hacer es entrar en textura y ahora mismo este pincel no tiene ninguna textura, le damos a nuevo, se nos pone en negro y vamos a utilizar aquí a la derecha, tiene que estar puesto en brush, textura, que es la misma que tenemos aquí en la izquierda, le damos a abrir y nos vamos a traer una textura, que en este caso vamos a probar primero con esta, voy a abrir la UV para que veáis el editor, vamos a poner aquí cremallera y vemos la imagen. La imagen que vamos a utilizar para nuestro pincel es una imagen en blanco y negro, el blanco va a sobresalir, el negro se va a mantener en la misma posición en la que esté. Vamos a ver la diferencia porque habéis visto que teníamos dos pinceles, a ver, uno aquí y aquí otro. Si vemos la textura, si cambiamos aquí a cremallera, tenemos una, si lo cambiamos aquí tenemos otra. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Uno está desenfocado y el otro está totalmente definido, el cambio entre el blanco y el negro. Vamos a ver cuál es la diferencia a la hora de utilizarlo en el pincel y cuál es más conveniente de utilizar. Lo primero que hemos hecho ha sido cargar esta imagen. Ya podemos quitarnos el tema de la UV para que no veamos la imagen y una vez que tenemos el tema de la textura, si pintamos, vamos a ampliar, nos fijamos como ya nos sale en la visualización de lo que es el pincel, la parte negra va a ser la que va a tener volumen y la blanca, bueno, la transparente, la alfa, la que se va a quedar tal y como está. Como vemos, ahora mismo tenemos un degradado que no nos sale en la imagen, pero sí nos sale en el pincel. ¿Por qué? Porque este degradado va condicionado con la curva y ahora veremos cómo funciona el tema de la curva. Pero lo primero que quiero que veáis es, si yo cojo y con este pincel doy una pasada, veis lo que me pasa. Me sale por todos lados, vamos a pintar y no me sale bien. Aparte de esto, no sé por qué no se está actualizando, lo que voy a hacer es activar la topología dinámica y poner en la topología dinámica subdivisiones para que me salga. Como veis, ahora estoy generando con topología dinámica nuevas subdivisiones conforme voy dando a pasada y al dar la pasada tal y como estaba el pincel de Brass, que era para meter geometría, lo que hace es, al pintar, voy creando la cremallera pero está toda la cremallera una encima de otra. ¿Por qué sale esto? Para explicarlo, os voy a pintar simplemente con el Gris Pencil, algo muy sencillo, y es el tamaño del pincel que tenemos aquí, como veis lo que me hace es, al pintarlo, me lo está repitiendo y se está superponiendo uno encima de otro. Así es como funciona la gran mayoría de pinceles básicos, sobre todo para meter geometría. Ahora mismo lo que tenemos es la proximidad del pincel de la textura muy cerca. Para cambiar eso nos tenemos que ir a el trazo y donde pone Spacing, aumentarlo. Vamos a aumentarlo bastante y ya veremos la diferencia. Bueno, voy a pintar aquí en esta parte de atrás. Vamos a hacerlo más pequeño. Y como veis, no dejo de pulsar y el espacio entre uno y otro, además de que el inicio va a ser más tarde, veis que es mayor. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer ahora es calcular reduciendo la cantidad, el espacio que necesito. Como veis, ahora mismo sigue siendo mayor. Pero tengo otro problema. Y es que, aunque si lo hago recto, lo que es el espacio que hay entre uno y otro, más o menos puede funcionar. Si lo reduzco un poco va a funcionar mejor. Vamos a ponerlo con 33. ¿Vale? Lo pintamos por acá. Vemos como ya funciona. Pero aquí nos encontramos con dos problemas. Uno, el tema del degradado que tenemos en el borde, que ahora lo solucionamos con el tema de las curvas. Y otro, que a no ser que yo lo haga totalmente recto, si yo giro, la idea sería que mi pincel, mi textura, se fuese adaptando a mi trazado. ¿Cómo hacemos eso? En el tema de la textura, tenemos que marcar el tema del reiki. Creo que se llama reiki. Y lo que hacemos al marcarlo es que se adapta a la posición de mi pincel. ¿Veis como ahora sí se adapta? Funciona. Lo que pasa es que se monta todavía un poquito. Por eso estos pinceles a lo mejor hay que dibujarlos teniendo en cuenta también que se pueda montar un poco. Pero para hacer así funciona bastante bien. Y yo aumento aquí un poco para que funcione mejor. Vamos a darle 35. Y funciona bastante bien. ¿Qué es lo que sucede ahora? Lo que hemos dicho. Yo hago esto. Te hemos solucionado lo de la adaptación. Pero los bordes no me funcionan. ¿Por qué? Porque al aumentar vemos como la curva me está desenfocando la salida de ese pincel para que no sea totalmente cortante. Si yo en cambio me voy a las curvas y en vez de tener esta curva que tengo aquí marco en el preset que sea totalmente cortante. veis como ya me sale el pincel entero y al pintarlo me lo marca. ¿Veis? Totalmente lo tengo ahí marcado. Segundo fallo que tenemos. Que esto es muy muy radical. Por eso entra lo que habíamos hecho antes de utilizar la otra brocha con el desenfoque. Para que cuando yo le dé, fijaros como ahora ya la salida es mucho más suave. También depende, al utilizar la topología dinámica, depende de la cantidad de subdivisiones que tenga para que me salga mejor. De este modo tenemos ya mi brocha con una curva que en este caso no tengo que tocar nada más porque todo me lo está dando lo que es la textura en blanco y negro. En sucesivos tutoriales de crear brocha utilizaremos las curvas para que entendáis cómo se crea también otro tipo de pinceles. Pero para este no necesitamos que la curva tenga ningún desenfoque. Todo me lo va a dar la textura. Y vamos a coger, ahora ya que tengo ese pincel, puedo crearme un plano. Vamos a subdividirlo. En este caso con simple. Entramos aquí. Topología dinámica o si queremos le metemos, vamos a trabajar con el multirredes. Y ya tenemos nuestra brocha para crear nuestra cremallera. Cuantas más subdivisiones tengamos, evidentemente más definido se va a ver. Pero esto es porque es creación directamente de geometría. Para hacer un repaso rápido, vamos a coger... Vamos a limpiar... Aquí. Me voy a la vista top. Y para hacer un repaso rápido de cómo crear este pincel, hemos duplicado un pincel de los que tenemos por aquí que nos pueda más o menos valer. Hemos puesto una textura. La textura nos saldrá en negro. Entramos en las texturas de la brocha. No en máscara, sino textura. Buscamos la textura que hemos hecho. Por ejemplo, nos conviene normalmente que la textura esté un poquito desenfocada para que no sea totalmente cortante. El cambio de desplazamiento que no pase de 0 a 1 para que no se vea cortante. Ya lo tenemos aquí. Para que se nos adapte al movimiento que vamos a hacer. Después, le activamos la pestaña de Rake. Nos vamos a Stroke. Y aumentamos el espacio para que no se nos monte el pincel uno encima de otro. Después, vamos a Curva. Y para que no tenga el degradado en los bordes como tenía anteriormente, le damos directamente al último Preser. Que es que esté totalmente negro. Bueno, que no haya salida gradual. Sino que esté todo radical. Y con esto ya tenemos nuestro pincel de cremallera. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente tutorial. No olvidéis suscribiros a nuestro canal. Dadle a la campanita para que os llegue cada vez que actualicemos algo en nuestro canal de YouTube. Y en los comentarios decid si os gusta. Dadle un like. Y ponernos posibles tutoriales que os gustaría que hiciésemos. Que ya veis que aquí lo tenéis. ¿Vale? Un saludo. El saludo. El saludo. Gracias.